Días con todos. Ok, a ver, voy a ver si es que se puede. Ok, ahí se puede mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, buenos días, como les decía, agradezco la invitación del comité para hacer la ponencia el día de hoy. Bueno, yo siempre, de todas maneras, gustosa de estar con ustedes de alguna forma, si sea virtual. Y sobre todo hablando de esto, que es un tema que es muy importante. Dentro de la última década se realizaron varios esfuerzos de la comunidad científica para mitigar eso, ¿no? Y no solamente mitigar el plagio como conducta responsable, porque ustedes, futuros autores, son estudiantes. Y en la comunidad académica, tanto como en la comunidad científica, que hoy por hoy se engloba en una sola, porque sabemos de que la creación de nuevo conocimiento va en la mano de la enseñanza, ¿no? Y tanto la enseñanza como la creación de nuevo conocimiento y de la actualización, ¿no? Por eso es que ya ahora va mucho de la mano la enseñanza basada en evidencia, la enseñanza basada en problemas, que es algo que tenemos que tener bastante inherente ya en nosotros, ¿no? Por eso les decía que ustedes como estudiantes saben de que, pues, el plagio es algo que desde que somos muy pequeños desde que somos estudiantes, y al igual que en la universidad desde el inicio nos lo presentan como una falta, ¿no? a nosotros mismos, a la institución y a la enseñanza, ¿no? Sin embargo, el plagio en la investigación también viene a ser una falta, pero a lo largo de los años ha ido variando un poco acerca de las implicancias que tiene y las definiciones. Como les decía hace un momento, es muy importante para mí, siempre cuando hablo acerca de un tema, suelo tratar de ubicarnos, ¿no? Sobre qué estamos hablando, sobre qué términos tenemos que tener claros para hablar acerca de un tema y para entenderlo, ¿no? Porque si bien es cierto, estas parlas forman parte de este curso de Ética en Investigación, en el que ustedes están recibiendo diferentes ponencias, para mí es importante aclarar algunos puntos, o bueno, ubicar, mejor dicho, este tema del plagio y sobre todo ustedes que ya habrán llevado algunos cursos, algunas charlas y estarán por llevar otras, en el tema de la ética y qué es la ética para el médico, qué es la ética para el investigador, porque la ética es un tema súper, súper amplio, sin embargo, este tema del plagio tiene una connotación hoy por hoy un poco diferente que hace algunos años, y les digo esto porque cuando yo era estudiante de Medicina, parte, bueno, como miembro de SOSIMEP también, teníamos que realizar capacitaciones en investigación y en ética, ¿no? Entonces, en esa época yo me acuerdo que realizaba el KIPU, diferentes tipos de capacitaciones para saber, si bien es cierto, inherentemente uno puede saber cosas, pero no necesariamente te las enseñan tal cual, ¿no? Como parte de un curso, como parte de una certificación, entonces, muchos de esos cursos hablaban de eso, ¿no? Y muchas de las sesiones, porque incluso las he tenido ya de médico, de ingresada, se siguen teniendo la connotación de lo que era la ética antes, ¿no? Y la bioética en sí, que es algo que es un poquito más dirigido a lo que nosotros realizamos, ¿no? Como médicos, como estudiantes, porque pues el médico nunca deja aprender también, y como aprendices de forma constante, e investigadores, ¿no? Todo investigador siempre va a buscar, la verdad, va a buscar crear nuevo conocimiento, y en base a ese principio, es que la ética es algo que va en contra, el plagio, perdón, es algo que va en contra de ellos, ¿no? Y falta al objetivo máximo. Yo sé que las 25 personas que están participando de esta ponencia están dando este tiempo, ¿no? Tan valioso para ustedes, como un primero de marzo, es un mes, es el inicio del mes, es temprano, porque la mayoría de ustedes, bueno, ustedes están de vacaciones, no sé si algunos llevan algunas cosas en verano, pero están dando un tiempo importante, es porque a ustedes les interesa investigación, y les interesa, ya sea porque son parte del comité, de SPPC, o son parte del SAMUR, o en general quieren hacer investigación, o quieren saber alguno de estos puntos, porque como médicos, como estudiantes de medicina, no estamos, no nos escapamos de realizar investigación, esto es importante, ¿no? Y por eso es que, bueno, como les decía, la bioética es algo que ya engloba un poco más a nosotros, ¿no? Porque la ética, pues, es el principio moral, ya ustedes han escuchado de repente algunas charlas, por lo que va a regir, ¿no? Un poco el actuar del ser humano con respecto a las normas de la comunidad y a los principios éticos, que bueno, ya ustedes los conocen que son los cuatro principios básicos, que nos van a hacer que haya esta correcta armonía entre no perjudicar al resto de personas y haciendo un buen uso del comportamiento y de la conducta propia, ¿no? Sin embargo, actualmente, la ética tiene diferentes aspectos. Actualmente, la conducta responsable en investigación, o la conducta responsable, o la buena conducta científica, es un poco más relacionado a lo que hace el investigador. La ética, como área en sí, abarca todas estas enunciadas que les he mencionado, pero sobre todo, protege a la persona de aquella afección o aquel mal comportamiento que puede tener la ciencia, los investigadores, o la realización de algún estudio frente a ellos, ¿no? Entonces, la conducta responsable en la investigación, y se los digo esto para que diferencien un poco, hace poco, nosotros, hay un grupo de exalumnos de la Ricardo Palma, y este tema se puso un poco a colación, lo trajeron en base a una pregunta, y bueno, yo, por un principio moral, porque pertenezco a un comité de ética, comencé, bueno, expliqué cuál es, pues la diferencia un poco entre el comité de ética y un comité de conducta responsable, ¿no? El comité de ética va a evaluar, si bien es cierto, proyectos, investigaciones, el comité de la conducta responsable es quién son los comités que están más dirigidos, les hago este hincapié de la diferencia de comités para que entiendan un poco más acerca de esto, que digamos quién como instancia va a regular el comportamiento del investigador, autores, estudiantes, frente a investigación, y es porque ellos ven que la persona, el autor de un estudio, tenga correctas prácticas, ¿no? Una buena práctica en investigación, entonces, más que un comité de ética propiamente, ¿no? Porque el comité de ética es, pues, quien va a finalmente cuidar al sujeto de investigación, ¿no? Ya sea la persona, en el caso del comité en seres humanos de la persona, y en el caso de animales, los comités de ética en animales, ¿no? Y bueno, no hay un término específico, estandarizado, mundialmente conocido sobre el plagio. La Universidad de Oxford tiene algunos cursos, algunas capacitaciones sobre ética que son muy interesantes, y la Oficina de Ciencia y Tecnología en Estados Unidos, de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, que es una oficina grande, sin embargo, es federal, sin embargo, dentro de ellos, tienen a la, ellos a la, a la Oficina Nacional de Información en Salud, que es la NIE, que en general uno lo conoce por, porque la NIE, por sus siglas, N-I-H, pertenece, de ahí es donde sale, este buscador, es una instancia mundial, que también habla acerca de las buenas prácticas en investigación, y eso son dos instituciones en las cuales más fuerte habla acerca de conducta responsable en investigación, y es por ello que tomo estas dos definiciones, como les mencionabas, aclarando de que pues no hay una, algo estándar como pues, nosotros estamos acostumbrados en medicina, no, bueno, la diabetes, hay una definición internacional, por la MS, y hay un, y hay unos criterios de, diagnóstico, para hablar de diabetes, así no hay, de hipertensión también, en el caso del plagio no hay uno estándar, sin embargo, como les digo, cuando uno se va a remitir a buscar, y tratar de capacitarse, en una conducta responsable, hay instancias que son las que más fundamentos y herramientas tienen, y estos dos son una de ellas, ¿no? Entonces, aquí mencionan al plagio como una apropiación de ideas, procedimientos, resultados o palabras de otras personas sin otorgar el crédito por ello, entonces la primera definición, y la segunda es que el plagio va a ser presente, es presentar, perdón, el trabajo y ideas de otras personas como propias, sin su, con o sin su consentimiento, incorporándoles a un trabajo sin su reconocimiento completo, ambas para mí, se complementan también porque, en la primera, ustedes pueden ver que es, habla de no otorgar crédito, o sea, no solamente apropiarse, del texto que pueda haber, no, habla incluso de las ideas, resultados o al decir palabras de algo o el procedimiento sin otorgar ese crédito, que es importante, y en el segundo también habla acerca de las ideas, porque no solamente hablamos de plagio cuando copiamos literalmente, o estamos accediendo a algo y mostrándolo como propio, en cuanto a algo tangible y ya publicado o ya escrito, sino también hablamos de las ideas, y que ya sea que se ha hecho con o sin su consentimiento de la persona de la cual se ha apropiado el trabajo, sin un reconocimiento completo, que es lo que marca que nosotros podamos cometer algo sin hacerlo adecuadamente, adecuadamente, perdón, que nosotros podamos estar cometiendo plagio sin quererlo, o por más que hayamos pedido un consentimiento para utilizar algo, pero si no estamos haciendo el reconocimiento completo, ya sea la citación o algo, estamos igualmente cometiendo plagio. Entonces, hay formas de plagio común, que es lo que van a encontrar en la mayoría, como les menciono, no hay algo estandarizado, por eso es que de forma común van a encontrar en muchos recursos, este tipo de formas. Otra acotación importante es que van a encontrar un poco más de información, como casi todo en ciencia, o casi todo en medicina, en inglés, en inglés es donde está un poco más prometrado, para mi uso más organizado, las herramientas y la capacitación en buenas prácticas en investigación. ¿Por qué? Y esto es una recomendación entre paréntesis aparte, siempre va a ser una forma más directa en la que ustedes van a aprender algo, si alguno de las personas que están acá, de las 30 personas ya están acá, han podido realizar alguna capacitación, o algún curso, o algo online, de algo, en inglés ustedes se han podido dar cuenta de que las cosas van mucho más al detalle, al punto, perdón, ¿no? Entonces no van a ir con tanto palabra, simplemente van a explicar tal cual, y con esto no les digo de que necesariamente tengan que decir, no decir muchas cosas y ser directos, porque hay, hubo una capacitación que durante pandemia, cuando casi todo era gratis, yo asistí, y era como una hora que un doctor hablaba, pero en realidad daba mucha, mucha información durante todo el transcurso, entonces, bueno, en este caso yo estoy, estoy tratando de explicar un poco, un poco acerca de, todo el concepto de plagio, versus, mediante diferentes puntos de vista, ¿no? Y bueno, como les digo, un poco mezclando las escuelas, la escuela hispano hablante, es un poquito diferente de la de inglés, y, e incluso, en las traducciones puede haber alguna confusión, por eso es que, igual lo explico, y van a ver que, bastante de las charlas voy a hacer este paréntesis para explicarlo, y si no, al final igual me lo pueden preguntar. Entonces, la copia directa, o copia textual, es, bueno, ustedes ya lo imaginarán, no es cuando hacen, copian, es un copy paste tal cual, de algún documento. El parafraseo, también es una forma de plagio, pero yo le pongo en, le pongo ese acerisco, porque de todas maneras, es también, a su vez, una herramienta, para evitar plagio. Entonces, esto puede ser un poco confuso, al final, cuando hable del parafraseo, como técnica lo van a entender, pero, en resumen, el parafraseo, es considerado una forma de plagio, por hacer, uso de un mal parafraseo, o un, un parafraseo superficial, ¿no? En inglés hablan mucho del, del parafraseo superficial, cuando hablan de que, ok, estás queriendo parafrasear algo, para, eh, no plagiar, pero estás utilizando dos, tres palabras, simplemente, cambiándolas para, eh, decir, ¿qué estás haciendo parafraseo? Y eso, no es un correcto parafraseo, ¿no? Entonces, eh, ese es un claro ejemplo, de cuando, no queremos hacer, algo, indebido, como plagiar, y queremos hacer, algo adecuado, utilizar herramientas, como parafraseo, podemos, caer, igual en la falta, ¿no? con este tipo de, 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 plagio, La colusión, que es una forma de, eh, de plagio, pero hablo un poco más acerca de la unión de dos personas, o bueno, el realizar el plagio, base a más de dos personas para poder realizarlo, ¿no? Ya sea que una persona otorgó el documento, esto suele ser más en productos que no están publicados, ¿no? Porque un producto que no está publicado, uno no puede tener acceso a, a copiarlo, entonces para eso tú necesitas de alguien que te haya dado un, eh, ese documento para poder publicarlo, ¿no? Entonces ahí ya hay una forma de, de plagio, pero, digamos, sincronizada, ¿no? Entre dos o más personas, que se han puesto de acuerdo para poder obtener la información que finalmente es plagiada o es copiada en otro documento, ¿no? Y mostrado como propio. Eso es, eh, eso es algo que voy a hacer bastante hincapié porque siempre, eh, la mayoría de formas de plagio es porque lo mostrado o lo escrito se muestra como propio y, eh, tiene que ser que no es la única forma de plagio en su mayoría, se da por este, esta connotación del, del, del escribir algo y presentar, ¿no? Y bueno, el autoplagio que, puede ser un poco confuso, eh, porque, lo, lo presento también luego, el, el plagio como si, aquí menciona, ¿no? Es la apropiación de otras, de la idea de otras personas, ¿no? es presentar un trabajo o idea de otra persona. Entonces, el, en ese sentido, el autoplagio no tendría mucho, no tendría, no calzaría en este concepto, ¿no? En esta definición, porque es, sería copiarte a ti mismo. sin embargo, el autoplagio en realidad va mucho más allá de, de copiar de ti mismo, si no es, es, una reutilización de algún trabajo, eh, previo que uno utilizaba, ¿no? Y como sacarle más provecho a un trabajo de investigación, es algo que de repente, eh, ustedes lo han escuchado, lo van a escuchar con, eh, la publicación redundante, ¿no? cuando uno, pues trata de un trabajo de investigación, sacar muchos papers, eh, eso es una forma de, de autoplagio. Entonces, eh, hay dos puntos, eh, que lo puse, creo que ya hicieron el prete, eh, pero, dos puntos que son importantes, y, y si bien es cierto, no es muy difícil de, de, la pregunta no era difícil de, de, encontrar la respuesta, era un poco, bastante lógica, eh, pero, lo puse porque, estos son dos cosas que me, eh, son dos puntos, o son dos visiones acerca del plagio, que me parece muy importante, eh, remarcar, ¿no? Lo mencioné al inicio, de la ponencia, y es que, el plagio, es una falta académica, ¿no? eh, digamos, traducido, exactamente, al, al, a la, al inglés, es un fraude, ¿no? Es un fraude académico, el realizar plagio, y, esto, eh, siempre se va a ver así, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado, de, de, cometer plagio? No solo por, todas las, implicancias, que, que son, ¿no? Que se dan, y que ustedes ya saben, que no se debe hacer, como toda cosa mala, que no se debe hacer, sino porque, mientras nosotros pertenecemos a una institución, o nosotros pertenecemos, somos estudiantes, somos, ya sea, pregrado, posgrado, residentes, PhD, fellows, cualquier instancia, porque, como ven, el médico, pues, puede estar, a lo largo de su vida, como 15 años estudiando, entonces, en su mayoría, vamos a estar perteneciendo, a instituciones, y eso es una, es cometer un fraude, a, alguna instancia, que no, a una institución, que nosotros podamos estar, perteneciendo, y, según la normativa, de muchas instituciones, un fraude, académico, está, sancionado, seriamente, sancionado, ¿no? Entonces, es, bueno, como dice acá, no es una transgresión, en todas las áreas de enseñanza, tanto en ciencias, como en, en sociales, como en, ciencias de la naturaleza, como en medicina, en matemáticas, siempre es, es considerado una transgresión, ¿no? Entonces, por eso es que, el plagio, puede ser, sancionado, de, de una forma, muy leve, ya sea, como dice acá, una reprobación, hasta la expulsión, y esto, no difiere, en las instituciones, según países, la mayoría de instituciones, eh, tienen muy claro, sus, en, sus sanciones, frente a un plagio detectado, ¿no? Y bueno, eh, ya sea, porque, eh, la idea, que uno quiere transmitir, no es, propia, sino, es, de otras personas, y no la encerramos, en comillas, por, para explicar, es, ahí es donde comienza a darse, el, la confusión, ¿no? Y, y, e invita al lector a confundirse, de que, ok, lo que, esto que me estás diciendo, es tuyo, o, o sea, me lo estás diciendo, como opinión, personal, propia, eh, o lo estás diciendo, porque pertenece a otra persona, ¿no? Y esta, y aquí vamos con la primera forma de evitar, y de, de evitar no cometer un plagio, ¿no? Es siempre poner las comillas cuando no estamos utilizando nuestras propias palabras, ¿no? Algo tan simple que puede ayudarnos a evitar esta falta. Y otra, es cuando, eh, lo que les mencionaba, ¿no? De, de un plagio, de un parafraseo superficial, que puede hacer que, de todas maneras, íbamos cometiendo una, un plagio, aún no queriendo, ¿no? Entonces, el plagio ya como una mala conducta científica, o una mala conducta en investigación, eh, es, también considerado, o una transgresión en la comunidad científica en general, y también, es castigado, ¿no? En, bueno, no lo he puesto acá textual, pero, en muchas revistas, la, eh, el castigo, digamos así, de, para un autor cuando se, identifica plagio, es que, pues, no solamente, eh, ya no puedes realizar, eh, investigación o publicar en ellos, sino en muchas de las revistas que están anexadas, o son similares a ellos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, New England Journal tiene, eh, no tiene solo, digamos, la, la revista, sino tiene una serie de revistas, eh, similares, anexadas a la editorial, entonces, digamos que si te vetan de, una de esas revistas, te pueden vetar del resto, ¿no? O informar a otras revistas, ya sea, de forma directa, como un comunicado en general, que cuando ha pasado casos, eh, se ha puesto un, un comunicado en general, ¿no? Con la persona y la falda. Eh, y bueno, esto se da cuando una persona, o bueno, un autor, eh, hace apropiación de la idea, ¿no? Nuevamente, no necesariamente, tiene que ser el texto o imagen, también puede ser, eh, apropiación de la idea, de un material que ha sido publicado, o no, ojo, como les mencioné, también con la, con la colusión, no necesariamente, eh, estamos hablando de plagio ya, cuando, el, el producto anterior, o del que se ha realizado el plagio, ha estado publicado, puede ser que, no, eh, y de igual forma, considerar su plagio, tomar material, eh, de cualquier fuente de documento publicado, y que, sea, o de una comunicación no verbal, ¿no? Y esto se puede dar, en caso de entrevistas, o, eh, presentaciones orales de paper, de, poster, ¿no? También. Entonces, ya hablan un poquito más de la parte teórica, acerca del plagio, no los quiero abrumar con esto, es para que, conozcan en general, tengan conocimiento de esto, puede ser, eh, los plagios, el plagio puede ser catalogado por la forma, por su método, por el método en el cual se hace, se realiza el plagio, y el propósito, ¿no? Por la forma en cómo se realiza, puede ser un autoplagio, y acá menciona el tener, el mostrar un nuevo documento, de, que ya, ha tenido una publicación previa, o es de un trabajo previo, como algo novedoso, ¿no? Pero sin embargo, no es original, no es, eh, algo novedoso, sino tiene mucho, o, o en su totalidad, que ver, con el estudio anterior, o un estudio previo que nosotros, hayamos tenido, ¿no? De la misma persona, por eso se llama autoplagio. Eh, una falsa autoría, también es una forma de plagio, porque, ya saben cuando, y una persona incluye a una persona, a un autor que no, a realizar el trabajo, o se paga, o hay un término de, bueno, hay un tema de, de subvención, ¿no? De pago a otra persona, para que haga el trabajo, esto también, eh, es considerado una forma de plagio. Envío doble, que eso es, eh, una falta, a, bueno, una falta, una mala conducta científica, eh, también, no, bastante rechazada por las revistas, porque no, eso es, eso es algo que nunca se debe hacer, ¿no? Eh, enviar a dos revistas. Cuando, las dos revistas, aceptan, este, eh, este paper, ahí es considerado autoplagio, también. Entonces, como ven, el autoplagio no es, digamos, un, un, un tipo específico de plagio, sino, abarca, el tema de, eh, envío doble, de reutilización de datos, ¿no? Y, bueno, el robo de material, que es copiar, eh, la autorización, ya sea la data o texto de algún trabajo de una persona, ¿no? Sin su autorización. Aquí, el robo de material, en su mayoría, tiene que ver con la colusión, ¿no? Porque no se puede hacer muchas veces solo. Se tiene que estar, um, ayudado por alguien. Eh, hace mucho tiempo, recibió una capacitación en investigación, y, eh, presentaban, de ejemplo, un video, sobre eso, ¿no? Robo de material, digamos, robo de material como forma de plagio, eh, y era que, una, un laboratorio estaba, bueno, originalmente, un, para que entienda un poco esto, el, eh, bueno, este ejemplo era de que un, un investigador había contratado a una persona para que le ayude a hacer su, su investigación, ¿no? Eh, le había otorgado el acceso a la data, ¿no? A la base de datos, y esta persona había, eh, bueno, ya había salido una publicación en base a ese trabajo, pero había datos todavía que no habían sido utilizados, un laboratorio la contrató a esa persona, pero le pidió si tenía alguna data para poder trabajar, eh, y no necesariamente era, eh, para sacar algún producto, pero sí, eh, era una data, que pertenecía a otra persona, ¿no? y el, la conexión, pues fue su asistente en investigación, ¿no? Eh, que por eso es que, eh, les habla de colusión para que, vean que muchas veces este tema del robo de material, eh, no, no siempre se hace porque, digamos, una persona va y se mete a la computadora de otras personas, sino, mucha, en investigación, la colaboración es muy común, ¿no? Tener un asistente en investigación, tener asesorados, o tener, eh, mentis, ¿no? Y en base a esas personas que también tienen acceso a tu caso clínico, tienen acceso a tu base de datos, es que puede haber este tipo de filtro, ¿no? De filtración de información. Eh, en cuanto al método, eh, es conocido el, el, el copy-paste, ¿no? Que es la forma más común, eh, donde no citan para nada lo copiado, el parafraseo inadecuado, como ven, está como parte de, eh, porque es simplemente intercambio de una u otra palabra, y, este, no ha cambiado mucho con respecto, cuando tú lees ambos textos, no ha cambiado diferente, no difiere mucho del trabajo original. La referencia perdida, es cuando se colocan referencias, eh, que no corresponden a la fuente original. Eso es algo que, yo quiero hacer bastante hincapié, porque, que a lo largo de mi revisión, eh, mi trabajo como revisora de proyectos, y como asesora de proyectos de tesis, es algo que veo que caen muchos estudiantes, ¿no? eh, porque, una persona, eh, lee un texto, y dice, ah, ya, entonces, esto viene de acá, y lo citas, cuando no, digamos, no nos percatamos de que, ese texto, ya viene con una cita incluida, entonces, a lo que tenemos que citar, y es que queremos hacer uso de ese párrafo, es la cita, principal, no a la cita, no al trabajo que has citado, ¿no? Eh, eso es algo, como les repito, bastante común, por eso, este, les hago hincapié. eh, fabricación de datos, que, bueno, es, claro, obviamente hay manipulación para que eso se vea atractivo, también, es una forma de plagio y robo de ideas, que se presenta como, es presentar, ¿no? eh, ideas propias, o como originales, eh, siendo de otras personas, y bueno, el propósito obviamente es cuando es intencional o es accidental, ¿no? El, el intencional se sobreentiende, eh, es premeditado, incluso es, hay dinero de por medio para realizarlo, acá está claro cuando, eh, es el, incluso las tesis, ¿no? ustedes, si es que no lo conocen el lado oscuro de, de, de eso, de los carteles de tesis, y haz tu tesis, y te hago tu tesis rápido, es eso, ¿no? eh, es, es una falta, y es una falta intencional, que muchas veces esto puede agravar la sanción original, ¿no? y bueno, el accidental que hemos estado hablando un poco de eso, para faseo, para fraseo pobre, es el ejemplo más común, porque uno, quiere hacer uso, eh, de una herramienta, quiere mejorar, su, eh, el, las situaciones, ¿no? y el, el trabajo, y en, en, en tratar de mejorar, incluso puede cometer el, eh, un plagio sin querer finalmente hacerlo, ¿no? sino por una, un pobre para fraseo. ¿Cómo podemos detectar el plagio? Existen programas que, en general, son los más usados, eh, el turnitin es, el programa, digamos, por excelencia universitaria, en la recada, el programa también lo, lo, lo utiliza, creo, hasta ahora, si no me equivoco, porque la mayoría de universidades, actualmente, utiliza el turnitin, se utiliza ahí, y es lo que tenemos, acceso a los docentes, para, para realizar la, eh, la evaluación, de, cuánto porcentaje de plagio, no tiene, un manuscrito, ¿no? Items, Itenticate, también es otro, otro formato, como el turnitin, bastante utilizado, pero, bueno, es, digamos, por preferencia, algunos otros países, que lo utilicen. Ampli-Plaggerings, y Plug-Scan, eh, también, la ventaja de ambos, es que, pues, tienen una, un formato, de, la página, aparte del, del software, eh, para realizar, ¿no? el, el, el escaneo, del, de un manuscrito, de un documento, y bueno, Plug-Scan, pertenece, no a turnitin. Así, más o menos, cómo se ve, cuando nosotros, pasamos un documento, por turnitin, eh, y, a ver, no sé, para, no sé si, algunos están, están todavía, por ahí, a ver, podrían levantar la mano, quienes han, usado turnitin, o, han, alguno de sus trabajos, han sido evaluados, por turnitin, sino para hacerlo, un poco más, entretenido, y mostrarles, eh, esto, bueno, no veo a nadie, ok, bueno, no veo que es nadie, entonces, eh, ya, les voy a mostrar, final, este es un, un ejemplo, y, el turnitin, te sombrea, cuáles son las palabras, frases, eh, que, también, tienen identificado, en otro documento, no, en este caso, por ejemplo, eh, tiene, el, ¿en qué se basan estos programas? En que, hay un, común, de, palabras, seguidas, o sea, con una proximidad, con una proximidad muy cercana, eh, en otro trabajo, porque, ustedes dicen, objetivos específicos, uy, entonces, objetivos específicos, hay en mil tesis, en mil proyectos, en mil, sí, pero, esto va a, va a identificarlo, cuando, a su vez, tiene otras palabras cercanas, similares, no, no es que solamente, detecta, identificar, identificar, en todos, no, o relación, porque, obviamente, podría identificarlo, con mil trabajos, sino, eh, la cercanía, de las palabras, y, la redundancia, de términos, son dos factores, que, influyen, en estos, programas, para detectar, plagio, entonces, Zata, eh, aquí te indica, en un superíndice, de qué cita es, ¿no? Y al final del proyecto, te sale, ¿cuánto es el porcentaje, de similitud, fuentes de internet, o de publicaciones, realizadas per se, y, eh, las fuentes, ¿no? Eh, en realidad, 6% para una fuente, la fuente que, tiene, más, eh, por decirlo así, eh, copia, es, es poco, no es mucho, sin embargo, para llegar a un 30%, con tu primera fuente, al tener un 6%, es porque tienes, muchas, eh, fuentes, de las cuales, tienes poco porcentaje, ¿no? Y a ver, aquí las voy a poner, un ejemplo, ese es el trabajo, y, eh, por ejemplo, aquí nosotros, podemos ver, que, eh, si bien es cierto, hay bastantes, citas, hay espacios que no hay copia, ¿no? Eh, esto normalmente, está bien que pasen las justificaciones, es una parte de un trabajo de investigación, que no tendría por qué tener, porque es algo que uno está justificando, pero miren, hay párrafos que están casi todos sombreados, y esto suma un montón de porcentaje, cuando uno pasa un trabajo por un programa de antiplagio, ¿no? Bueno, ese es un trabajo que pasamos de enfermería, y, bueno, al final, como ven, eso también sombrea, eh, las tablas, ¿no? Y bueno, como vemos, acá, esto es, al final del documento sale el porcentaje, y salen las fuentes, como les decía, de donde más se obtiene esta información, es de esto, en Repositorio Winner, Repositorio, normalmente esto pasa cuando usas mucho tesis, ¿no? Por eso está en los repositorios, pero, este detalle es el que hace que sea un porcentaje alto, ese porciento es bastante alto, que tiene muchas citas, que tiene menos de 1%, muchas fuentes, y esto hace que, ese menos 1, menos 1, 0.5, 0.8, te termine sumando como 30%, ¿no? Eh, y, eh, un factor que influye también es cuando un, un trabajo es corto, eh, pequeño, obviamente, el porcentaje de plagio va a ser, va a terminar siendo mucho mayor, eh, a que un, un trabajo cuando es mucho más, extenso, ¿no? por eso es que, eh, por ejemplo, no, mira, este es un, este es un trabajo, un día lo pasé, que era de enfermería, que hablaba de, eh, funcionamiento familiar y factores asociados, eh, en niños, de anemia en un centro de salud, pero como mucho de esto ya estaba, ya estaba publicado en una tesis, o ya ha estado realizado, es que se sombrea, ¿no? Incluso, como ven, los problemas, ¿no? El objetivo, ¿no? eh, entonces, ay, perdón, 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 recién veo que, me dicen que no se ve, ya, ahí lo pueden ver, me dicen chicos, sí, ok, ya, entonces, ay, disculpen, como les decía, este es un trabajo, por ejemplo, este es del, que les ponía el ejemplo, ¿no? es un, un proyecto, que se habló de, enfermería, entonces, así, una vez que, cuando se pasa el documento, así es como se ve, eh, cada, el programa, detecta cada, eh, frases, palabras, que, han estado, este, que también pertenecen a otro, fuente, ¿no? Entonces, esto es lo que no debe pasar, ¿no? A tratar de, cuando nosotros hablamos de una estala, queremos hablar de un instrumento que vamos a utilizar, eh, o queremos hablar de un estudio que tuvo similares, o sea, ha buscado, ha tenido objetivos similares a los que nosotros queremos hallar, no podemos hacer eso, no podemos incluir, eh, todos sus porcentajes, y al detalle, porque esto no es resumir, ni es parafrasear, o sea, esto es algo que va a sumar mucho, como les decía hace un momento, al porcentaje de plagio, ¿no? Y, eh, bueno, como les decía, el, el programa va a detectar, la cercanía de las palabras, las palabras, eh, la, la frecuencia de ciertas, eh, de ciertas palabras clave, como plagio, ¿no? Porque si no detectaría toda aquella palabra que se repite en otra, en otro lugar, Pero si estas palabras, en general, también están en este, y, en este manuscrito, por ejemplo, el once, eh, bastante cerca, es por eso que lo detectamos, como plagio, ¿no? Eh, y bueno, como les decía acá, al final, es donde sale, el, porcentaje, el análisis final, ¿no? El porcentaje, del plagio, eh, las fuentes principales, y, cuando tienes, un poco, de muchas fuentes, como acá, miren, menos de un por ciento, o sea, no es un porcentaje alto, pero son de varias fuentes, es que esto hace que sume mucho a los, al porcentaje, finalmente, total, de plagio, y sal, y sal, algún porcentaje alto de plagio, ¿no? Estos programas tienen, estos programas tienen estas, estas funciones, ¿no? Juan, obviamente, en general, excluimos las citas, porque si no, las citas, pueden tomarlo como plagio, porque eso sí es algo muy literal, de otro, de otro trabajo, ¿no? la bibliografía, también, y bueno, algunas otras coincidencias, estos filtros, depende de cada institución, lo incluyen, o no los incluyen, para el porcentaje total de citas, ¿no? Porque, aquí va a variar mucho, todos ustedes van a llegar a realizar, su tesis, y por ejemplo, la universidad tiene, un, un porcentaje, ¿no? O sea, menos del 10%, otras universidades tienen, menos del 15%, de índice de similitud, ¿no? ¿Y por qué dan un, pequeño porcentaje? No es porque, ok, y estén permitiendo, en cierta medida, plagio, sino por eso, porque ustedes ven que van a, es inminente, que es inminente, a ustedes, de que van a, va, el programa va a detectar esto, ¿no? Formulación de problemas, pero esos son, títulos y subtítulos, que ustedes lo necesitan, tener en su tesis, entonces, por lo tanto, por eso es que, eh, la mayoría de instituciones, dan un porcentaje, de, de similitud, como mínimo, ¿no? Pero como les decía, en este caso, por ejemplo, 30% es bastante, y ustedes han, podido ver, en general, eh, que en el manuscrito, se ve, ¿no? Se ve el porcentaje, por justamente, tener eso. Eh, ok, sigamos, por, por tener bastantes, para sus sombreados, ¿no? Eh, como les decía, los programas mencionados antes, son programas que tienen un costo, ¿no? Anual, o pertenecen a algunas, eh, la mayoría de instituciones las compra para sus docentes, para sus alumnos, ¿no? Eh, y, en general, ahora, últimamente más, eh, las universidades, lo tienen, exclusivamente para uso de los docentes, ¿no? Nosotros pasamos los trabajos de los, eh, alumnos, ya sea cuando se asesora, o, eh, cuando se va a evaluar un proyecto, ¿no? A nivel de aprobación, de, o resolución de, de proyecto. Entonces, eh, pero, ustedes pueden acceder a otras formas, eh, gratuitas, ¿no? Y estos son programas, que de forma muy rápida, sencilla, fácil, pueden acceder al link, al, del, de este, de esos programas, y, eh, tratar de buscar, eh, analizar, analizar, Su párrafo, o todo su documento. A ver, por ejemplo, aquí, yo les voy a mostrar el CopyLeaks. CopyLeaks, como ven, pueden tener ustedes una cuenta para que tengan sus escaneos, o sea, tengan su historial de documentos, o pueden acceder así como invitados. No simplemente ingresan, eh, lo que les pide, y pueden, ustedes acá, adjuntar su archivo, para que analicen todo el proyecto, así como la hoja que yo les mostré, ¿no? Todo el proyecto está analizado, o pueden hacer un texto. Entonces, aquí ustedes sombrean, digamos, solamente un párrafo, o su introducción. Quieren ver si su introducción tiene algún porcentaje de plagio, este, lo sombrean y lo copian acá, ¿no? Sin necesidad de que pongan todo el archivo, por ejemplo, ¿no? Si es un archivo que ya estaba impreso, también lo pueden escanear. Y bueno, URL, en caso de que ustedes estén publicándolo en un blog o en algo. Así, ¿no? Bueno, Copilix, que es una, una plataforma bastante sencilla, de utilizar, pero PaperRate, Plagium, Duplichecker, también son bastante, tienen una interfaz amigable. Ok, entonces, ya vieron ustedes cómo se detecta, cómo es visto el plagio, pero, ¿qué formas tenemos nosotros para evitar el plagio? Porque, finalmente, eso es lo que queremos hacer, ¿no? no queremos incurrir. Muchos de ustedes pueden estar comenzando, comenzando recién en investigación. Yo me acuerdo cuando, poco antes de estar en fármaco, que comencé a hacer investigación, y para mí era, o sea, tratar de no incurrir en faltas, era buscar herramientas, buscar técnicas, y a veces me metía en capacitaciones completas, para decir, ok, ¿qué voy a hacer? o ver videos, ¿no? Y yo creo que eso es lo sustancial que ustedes deben de llevar de estas charlas, como de toda charla, no necesariamente se tienen que aprender todo, puede que para el post-test, por eso yo suelo dar preguntas que, prestando ustedes atención, lo van a sacar, pero, sobre todo esto, ¿no? Si por ahí han estado haciendo otras cosas, durante la charla, o estaban un poco distraídos, esto es lo que se tienen que llevar, ¿no? el zumo, el jugo, el néctar de la charla, porque eso es lo que les va a servir a ustedes. Para eso tenemos que tener, muy, muy claro, la forma, en cómo nosotros vamos a transmitir, nuestras ideas, teorías, o los datos de todo trabajo de investigación, ¿no? porque aquí hablan, acá en las escuelas en inglés, hablan mucho de, o sea, les estoy hablando de instituciones como, a, ni, no, Oxford, tienen mucha, hablan mucho de la voz, en que se escriben las cosas, ¿no? y la persona, o sea, ellos hablan de voz, pero, a la traducción, digamos, es a la, en la forma, o en la persona en la que nosotros escribimos, ¿no? Eso tenemos que tener muy claro, porque no podemos decir, nosotros encontramos, que existió asociación entre el consumo de cigarros y el cáncer, cuando nosotros no lo hemos encontrado, sino lo han encontrado otras personas, ¿no? Eso sería, en cuanto a hablar, en qué persona vamos a explicar un dato, ¿no? o una idea, no podemos decir, nosotros encontramos, o yo encontré, que, si es que nosotros no hemos, no es nuestra idea, no son nuestros datos, ¿no? Entonces, técnicas, el resumir, es una técnica, de las más eficientes, para evitar plagio, entonces, ustedes dirán, pero resumir, o sea, eh, si, un texto es tan grande, o, una información puede ser, puede tener tantas cosas, eh, ¿cómo resumir me va a disminuir el tema del plagio? Y es, porque, cuando nosotros resumimos, no estamos, no debemos de tratar, de escribir las cosas tal cual, tenemos que leerlo, entender, de qué están escribiendo, de qué están hablando, y de ahí, hacer, un resumen, con nuestras propias palabras, y cómo, les puede, su, cómo les puede ayudar, esto, en, mejorar, un texto, nosotros leemos un párrafo, y acá les voy a, vuelvo a hacer un ejemplo, eh, nosotros leemos un texto, y si leemos, un, este texto, nosotros tenemos que decir, ok, de qué me está hablando, no, eh, por ejemplo, acá, mira, acá, este texto que está copiado tal cual, es casi tal cual, porque lo, lo señala casi todos, habla, por ejemplo, ¿no? acá dice, en departamentos que mostraron niveles altos de anemia, fueron Puno, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Loreto, y Apurino, ¿no? Muy por el contrario, aquellos que realizan, que mostraron niveles bajos de anemia, fueron Tacna, Lima Metropolitana, Moquegua, el Callao, y Cajamarca, y Amazonas, ¿no? No necesitaríamos hablar de todos, y señalar cada porcentaje, porque acá, ¿qué ven en común? Que la mayoría de estos, de estos departamentos, tuvieron más del 50% de anemia, entonces, podríamos decir, que los niveles más altos de anemia, en nuestro país, fueron, en la costa, en el, en la selva, y ahí incluimos Ucayali, Madre de Dios, y Loreto, y en, en la sierra del Perú, como Apurímac y Cusco, o bueno, Cusco en este caso, porque Apurímac, redondeando, Apurímac sería como un 50%, fue de al menos 50%, de al menos, está incluyendo que son 50% a más, ¿no? Eso, estamos resumiendo todo el texto, con nuestras propias palabras, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de todos, el común? Más del 50%. ¿En qué los pueden englobar? Ok, los pueden englobar en sur, norte, en países, acá, por ejemplo, Lima, Callao, en lugares costeros, o en lugares, o en ciudades más, más pobladas, ¿no? En sierra, selva, o sea, no sé si me dejo entender, ¿no? O sea, podemos, no es simplemente cambiar las palabras, ¿no? sino cómo es que nosotros entendemos, y aquí por eso iba el hincapié que yo les decía, primero leer y entender, qué es lo que estamos hablando, porque en el resumen, en nosotros tratar de resumir un tema, podemos caer en eso, ¿no? En explicar, en decir tal cual, cuando en realidad no necesitamos explicar, decir con todos los puntos, un tema, nosotros podemos entenderlo, y explicarlo con nuestras propias palabras, siempre citando, siempre citando para que se sepa de dónde estamos tomando esa información, ¿no? Acá también, ¿no? Acá mencionan, quieren mencionar este antecedente para hablar acerca de la sensación familiar, crianza, y bueno, hablan de la escala, pero explican el promedio de la edad de los papás, de las mamás, y los datos, que eso no necesariamente, aquí en esto, en el apartado de antecedentes, antes se cometía mucho eso, ¿no? Mucho plagio, porque tratan de resumir copiando información tal cual, cuando en realidad tú puedes interpretar esto, o sea, entiendes de qué están hablando, y cuáles han sido los principales hallazgos de este estudio, para saber si hubo o no hubo asociación estadística, y cuáles fueron los datos descriptivos más importantes, ¿no? Y no me pongo a escribir todo esto para que, ¿no? No hubo asociación entre las variables en mención, no hubo asociación estadística entre las principales variables, ¿no? Miren, porque vuelco, explicas todo, y obviamente, se va a identificar, se va a asombrear, ¿no? Bueno, aprovecho, ya que estoy explicando también esto, decir, ah, ya, no, todo esto me asombró, porque ustedes, puede pasar que lo presenten a su asesor, su asesor le dice, miren, ¿sabes qué? Hay mucho plagio en esto, ok, lo quito, lo quito, y ya, no, esto mucho plagio, papá, lo quito, eso puede hacer incluso que el porcentaje se aumente, por el simplemente hecho de proporciones, ¿no? Disminuye el texto, lo que les mencioné hace un momento, el porcentaje de plagio puede aumentar. Resumir. Entonces, ¿cuáles son los errores que normalmente se comete cuando estamos haciendo un, estamos utilizando una herramienta para no plagiar, pero podemos hacerles escribir todo, ¿no? Lo que acabamos de ver. O escribes oraciones completas, o escribes demasiado del texto que te va a copiar, te va, cualquier programa te va a detectar, porque estás copiando, estás escribiendo demasiado sobre ese texto, de ese texto, o no escribes lo suficiente, ¿no? Y tampoco estás tratando, y al no escribir lo suficiente, tampoco estás resumiendo el texto, ¿no? No estás dando información consistente para explicar de qué habla el texto, ¿no? Y copian palabra por palabra, ¿no? Bueno, esta es una forma de resumir, ¿no? Acá dice el autor, el año, bueno, esta es una forma de cita, no es la que utilizamos nosotros en Vancouver, pero dice, ¿no? Leanne reportó que esas abejas, a las cuales se les dio octopamine y glutamato, de forma oral, incrementaron las conductas, y bueno, a su vez que los antagonistas de dopamina, ejercieron un efecto opuesto, ¿no? Entonces, aquí el texto dice, o sea, este es el texto, esta es una forma de citar, de resumir lo que nos dice en este autor, y esta es otra forma, ¿no? Esta es la que nosotros solemos utilizar más por utilizar Vancouver, ¿no? Ponemos un superíndice, explicamos el texto, ponemos un superíndice y citamos el artículo, ¿no? Pero como ven, no estamos explicando de que hubo asociación o no hubo asociación entre si salió el P más de 0.05 o menos, o el porcentaje de aquellas abejas que, a las cuales se les dio glutamato y a cuales se les dio antagonistas de dopamina, no estamos explicando nada más, simplemente estamos resumiendo todo en general, ¿no? Bueno, ese es resumen, ¿no? El parafraseo. Hubiera querido poner otra imagen, pero esta imagen me pareció interesante, no va acorde con los colores ni con el pantón de las diapositivas, pero me pareció importante, me pareció interesante porque el parafraseo está en esta balanza, ¿no? De ser bueno o ser mal. Y, bueno, por esa pregunta de repente cayeron o la dudaron en el pre-test. Pero, como les digo, puede ser un armado de filos, bien cuidado, y ustedes que están recibiendo una capacitación, y ya saben, cuando puede ser mal usado el parafraseo, es que pueden terminar cayendo en algo que no quisieran, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer un buen uso de esta parafraseo? Mire, este es un texto original, esta es la versión original de este texto, que habla acerca de los tumores de crecimiento dependientes de angiogénesis, que se forman, bueno, que afavorecen la formación de nuevos vasos, y el continuo suplemento de oxígeno y nutrientes, bueno, que suplen, ¿no? Están constantemente supliendo oxígeno y nutrientes, en los cuales los agentes anti-angiogénicos van a ser usados como tratamientos del cáncer, ¿no? Y bueno, todo eso. Cuando parafrasean, es, bueno, acá hablan, ¿no? De la angiogénesis, se refiere a la proliferación de los nuevos vasos, y de, ¿no? Dar de oxígeno y nutrientes, nutrientes son necesarios para el crecimiento del tumor, y en este sentido, es que a ellos va dirigido el tratamiento de cáncer, ¿no? O sea, va cambiando bastante la forma en cómo se resume, ¿no? O se explica este este trabajo, ¿no? Por eso es que, como ven, más es los, la, las nuevas palabras que nosotros utilizamos, a las que en realidad estamos tomando del trabajo original, ¿no? Como ven nuevamente acá, siempre la citación, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Nosotros podemos parafrasear, podemos resumir, podemos tratar de realizar otras técnicas para no plagiar, pero si nos olvidamos el citar, ya se convierte en plagio, entonces no olvidar citar, resumir, parafrasear, y siempre citar, ¿no? Hay dos casos interesantes que fueron expuestos, y uno de ellos fue un artículo de células madre, bueno, bastante sonados también, por el laboratorio Abbott en el 2009, ¿no? Y que se retractó, se retractaron del artículo, sí, porque habían dos párrafos que habían sido plagios textualmente, o sea, en ese artículo de células madre, ¿no? Y otro que también se retractó, que habla sobre genética vegetal, pero porque había un párrafo que había sido parafraseado, pero no había sido citado. Entonces, como ven, el parafrasear y no citar como el texto, hacer texto, escribir textualmente un párrafo, puede hacer que un ser estos, estas publicaciones sean dadas de baja, y bueno, acá, por ejemplo, esto también es, bueno, es parte de plagio, de la capacitación de plagio, pero yo lo traigo a colación porque eso es algo que veo bastante también cuando tenemos que revisar proyectos, ¿no? La citación abusan del citar, Entonces, citan la primera frase y citan, terminan la segunda frase y vuelven a citar, y o sea, acá, uno, 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 o sea, se están citando varias veces la misma fuente cuando no se necesitaría, ¿no? Como vieron, y como está acá también, podemos hablar acerca del autor y explicar todo su hallazgo o qué es lo que queremos explicar acerca de ese artículo, ¿no? Qué es lo que nos habla en ese artículo, pero no necesariamente tenemos que citar cada frase, ¿no? Y bueno, el autoplagio que es algo que de todas maneras quería explicar un poquito más, porque como les dije puede llevar un poco a confusión, algunos, algunas escuelas van a estar en desacuerdo, o sea, no van a estar de acuerdo en este término tal cual autoplagio porque no se está plagiando a otra persona y el plagio viene a ser la apropiación de a otra persona, va más dirigido a la reutilización apropiada de un propio, de un trabajo propio, ¿no? Entonces, esto también, esto es algo que hace pocos años se comenzó a ver más, ¿no? Y también aquí, como les había mencionado, entra la publicación redundante y el reciclaje de información. Cuando una base se le saca muchos artículos, ¿no? O publicación redundante porque son dos artículos que en realidad tienen casi el mismo objetivo de estudio. Esos son un artículo, son artículos que fueron hechos por autores peruanos acerca de la publicación de científicos en pregrado, ¿no? Esto fue uno de los primeros, que fue una carta, y esta ya fue un estudio original en el que analizaron la frecuencia de plagio en tesis de medicina en una universidad en específico, ¿no? Pero esto ya fue en el 2010, o sea, fue un poco más avanzado, pero como ven, son años en los que todavía su NEDU no estaba presente, porque como nosotros sabemos hoy por hoy todos los tesis, todos los proyectos de investigación para grados son pasados por programas antiplagios, perdón, cosa que no pasaba antes, ¿no? Porque ahora se encontró congresistas que habían plagiado, porque se encontró candidatos a la presidencia, hasta el mismo presidente, el porcentaje de plagio que tenía en sus tesis, porque antes no se hacía, ¿no? Antes no era evaluado esto de la forma en que se evalúa ahora, y con la calidad y la mejora que se han tenido en las tesis de la instauración de su NEDU, ¿no? Y aquí aprovecho en hacer una invitación a ustedes y a la reflexión de cuán beneficioso puede ser para un país y para la educación de un país tener instancias que regulen esto y que mejoren, ¿no? Porque ojos de otros países que imagínense, o sea, plagio en las publicaciones en pregrada en tesis, no puede haber no debería haber tal cantidad de plagios, ¿no? O sea, como acá, mira, plagios de 27 de 33 introducciones, ¿no? 25 de 33 estudios descriptivos, 30 de 33 transversales, o sea, no, esto era inaceptable, pero gracias a la mejora de la educación, de los parámetros para tener una mejor educación y que sea con una dirección y una vista más científica, es que nuestras universidades han podido mejorar en ranking internacional, han podido mejorar en calidad, porque SUNEDU está para poner, para mejorar y este es un claro ejemplo de las cosas que han mejorado, pero está para mejorar la calidad de nosotros como estudiantes, de nuestras universidades y finalmente eso es lo que va a dar para el Perú, ¿no? Y les decía que les invitaba a reflexión porque hemos estado en momentos en los que el actual Congreso ha querido destituir esta institución que es algo que va en contra y a ojos y a visión de cualquier forma va a ir en contra de la educación del Perú, ¿no? La educación en el Perú y sobre todo una educación buena. Entonces, la sección frente al plagio como falta académica y como mala práctica de investigación ya los mencioné, ¿no? Cuando hacemos nosotros un trabajo de investigación estamos hablando de que y queremos publicarlo es publicarlo, o sea, hacerlo público. Entonces, este es un principio en el que se basan algunas instancias, ya sean las revistas, ya sean las instituciones para decir, ok, tú quieres que esta información sea público, si tú estás cometiendo plagio, yo lo voy a hacer público también. Así como si es un trabajo bueno, se va a hacer público, si es malo, también se va a hacer público que es malo. Esta es una premisa, como les digo, ¿no? Esa es una en la que se basan algunas revistas, algunas editoriales. Entonces, ¿cuáles son las acciones que toman normalmente los revisores por pares o las editoriales? Es informar a la institución. Es lo más frecuente, informar a la institución acerca de que han cometido plagio. Muchas veces, incluso, antes o sin informar al autor. Y en algunos países, dependiendo de su régimen y de sus leyes, van a informar al gobierno o a una oficina encargada de investigación o encargada del manejo de la información, ¿no? En salud, en ciencias sociales, dependiendo de cuáles sean sus normas. Pero, en general, cuando detectan esto, una de las prácticas más comunes es que van a informar a la institución. Y esto, de repente, lo sorprende a ustedes. A mí me sorprendió cuando, como les digo, cuando era estudiante de pregrado y no sé si alguno de ustedes han hecho la capacitación del equipo, que también es la capacitación en conducta responsable de investigación, una de las preguntas que también me vinieron en el artículo, en los postes, era eso. Y sí, decía también, era muy similar a la que yo les he puesto, porque no informan, o sea, muchas veces no informan a las mismas personas que han detectado videosplagios, sino se van a las instituciones. entonces, como les digo, se basan bastante también ellos en esto, ¿no? Todo, 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 cosa y documento que ustedes quieran publicar, chicos, recuerden, ustedes quieren hacerlo público, por ahora, por, en, por ende, ustedes están siendo responsables de eso, y al hacerlo público, va a ser un producto de ustedes, una creación de ustedes, de las cuales ustedes van a poner su firma, van a dar fe de que es íntegra y que ustedes lo han hecho adecuadamente. Entonces, las recomendaciones finales, ya para acabar, es, como les digo, siempre leer bien las fuentes, porque si nosotros leemos bien y lo entendemos, vamos a resumirlo o vamos a tratarlo para farcearlo de la forma más adecuada. Si nosotros estamos leyendo un texto en inglés, ok, tratemos de utilizar y hacer uso de los diccionarios, translators, lo que nos haga falta para poder entender lo que sea necesario para nosotros para poder entender bien ese texto. ¿No? Utilizar las técnicas de resumen y parafraseo que son las más comúnmente utilizadas, el software antiplagio nunca está de más tenerlo en la mano cuando ya estamos terminando el trabajo y siempre esto en caso de que ustedes hacen un trabajo de investigación propio, original, tener la disponibilidad de los datos para que ustedes puedan sustentar qué son sus datos. Porque como ven, a veces, muchos años después, como en el caso de los presidentes o los candidatos no salen a su tesis aplagiada, ellos pueden hacer una constatación cuando tú tienes tu data y tú dices, ok, yo no estoy falsificado, yo no he realizado aplagio porque aquí yo tengo, yo saco mi análisis de esto en base a esto. Entonces, eso también es un resguardo que es importante de tener para así resguardar, respaldar la información que nosotros estamos dando a conocer. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, me lo pueden hacer y bueno, gracias también por su tiempo. Muchas gracias, doctora, esperamos que podamos contar con usted para una próxima ponencia. y chicos, a todos les voy a pasar ahora mismo el post-test para que lo puedan realizar. Gracias. Gracias.